Por segunda ocasión desconocidos dispararon contra una vivienda ubicada en la calle Duvergé número 111 en el sector Capacito de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Varios impactos de bala en la parte frontal donde reside la señora Zenaida Tavares, quien al ser cuestionada muestra preocupación por la situación. Yo no sé mi amor, porque ¿cómo te diría? Yo no sé, no tengo problema. Es lo que he dicho una y otra vez, no tengo problema, no sé por lo que lo están haciendo. ¿Admiro usted a las autoridades de la Policía Nacional? Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Yo vienen y me dicen que cuando se pargo que vaya. Y eso es lo que yo no quiero que espere. Yo quiero que hagan lo que vayan a hacer ahora antes de que me pase algo a mí. O a mi hijo que vive aquí también conmigo. ¿No conoce usted a que se hubiera tenido situaciones o enemigos que quieran hacer? No, no tenemos enemigos, no sabemos nada. Recordamos que el pasado primero de enero, Tavares denunció la situación donde asegura no tiene problemas con nadie. La situación no es buena, yo soy una gente enferma aquí que vivo en esta casa. Yo tengo 42 años viviendo aquí en esta casa y yo no he tenido problemas con nadie. Ni mi hijo tampoco tiene problemas con nadie. Y esta situación yo no quiero que siga porque faltaban como 7 minutos para las 4 de la mañana. Yo estaba durmiendo pero desperté, tú ves, y desperté pero tampoco sé que es aquí. Incluso yo estaba peleando. Me levanté porque iba para la iglesia y me levanto y veo como un poco algo en la sala. Digo yo, ya se levantó esto y dejó toda la tierra de la bota en la casa. Ya tú sabes, cuando me dicen en la vecina, ah pues ya no se ha dado cuenta que es en su casa. Al lugar se presentaron miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales para las Investigaciones Correspondientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.